Muy buenos días, bienvenidos a 90 segundos. Les voy a dar a conocer los resultados de la encuesta de opinión pública que llevamos a cabo los periodistas de 90 segundos, de La Voz del Norte y de Magazine en la Mira. Estos son, según la opinión pública en las redes sociales, los 10 mejores alcaldes del departamento. Primer lugar, Diego González, alcalde del municipio de Los Patios, con 325 votos. Segundo lugar, César Rojas, con 150 votos. Tercer lugar, el alcalde del municipio de Tibú, Alberto Escalante, con 32 votos. Cuarto lugar, el alcalde del municipio de San Cayetano, Javier Agudelo, con 31 votos. Quinto lugar, el alcalde del municipio de Villaverrosario, Pepe Ruiz, con 29 votos. Sexto lugar, el alcalde del municipio de Toledo, el doctor Jairo Castellanos, mejor alcalde de la provincia de Pamplona, con 15 votos. Séptimo lugar, el alcalde del municipio de Ábrego, Huber Sánchez, con 14 votos. Octavo lugar, la alcalde del municipio de Chinácota, Nubia Romero, con 10 votos. Noveno lugar, la alcalde del municipio de Ocaña, Miriam Prado, con 9 votos. Y décimo lugar, alcalde del municipio de Elzulia, Elkin Caballero, con 7 votos. Es un trabajo periodístico, nuestro, sin ninguna empresa de consultoría de Bogotá o del país. No, es un trabajo hecho por nuestro programa 90 segundos. Saludamos desde luego al alcalde del municipio de Los Patios por ocupar este primer lugar. Resultados 2016 de gestión y emprendimiento administrativo para todos los alcaldes. Felicitaciones para estos 10 alcaldes. Se conoció el fallo de la tutela interpuesta por el señor Elkin Flores, candidato a la rectoría de la Universidad de Pamplona. Fallo en primera instancia que dice lo siguiente, denegar las pretensiones de la demanda presentada por el señor Elkin Flores Serrano contra la Universidad de Pamplona por lo expuesto en la parte emotiva de la presente decisión. Igualmente, levantar la medida provisional de suspensión del proceso de elección de la Universidad de Pamplona. Sí está inhabilitado el señor Elkin Flores para ser el rector de la Universidad. En materia política voy a referirme nuevamente al tema del representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón. Aunque nosotros no hemos conversado personalmente con él desde hace un par de meses, lo cierto es que ha dejado saber que su aspiración definitivamente va a ser al Senado de la República. Hasta esta fecha, es decir, lo que tiene decidido es el Senado de la República. Parece ser que el tema de la alcaldía no dio sus frutos. Parece ser que no hubo un buen acercamiento con la administración municipal ni con el exalcalde Ramiro Suárez. Por eso, desde ya, Alejandro Carlos Chacón, en todas las reuniones que va a todos los eventos políticos que asiste, les manifiesta a las personas que su próximo proyecto político debe ser el Senado de la República. Es decir, entraría a competir directamente por este Senado con el doctor Andrés Cristo, que es un senador posicionado no solo en la parte regional, sino también a nivel nacional. Sería una gran contienda política la de estos dos dirigentes del Partido Liberal. Y mucha atención, esa es una noticia en primicia de 90 segundos. Es muy probable que comenzando el año 2017 se reúnan en la frontera los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, con el fin de acelerar la reapertura total de la frontera para bienes y productos y de una vez y una vez más consolidar todo el tema de las exportaciones y el intercambio comercial entre ambos países. La reunión se estaría realizando entre el 15 y el 20 de enero. Y mucha atención con este tema. Ayer la Comisión de Presupuesto del municipio de Cúcuta eliminó las exenciones tributarias que hoy se dan en Cúcuta para las iglesias católicas, las iglesias cristianas y las juntas de acción comunal en primer debate. Repito, fue una decisión que se tomó el día de ayer por los integrantes de esa comisión de presupuesto. Aún no ha ido a plenaria el tema. Está pendiente de que se convoque la plenaria sobre este tema en particular. Pero a la fecha de hoy, esas exenciones tributarias de las iglesias católicas, de las iglesias cristianas, no existirían después de terminado este año. Tendrían que pagar impuestos según lo acaba de determinar la Comisión de Presupuestos. A los televidentes de 90 segundos. Los queremos invitar de manera especial a que nos acompañen del 22 al 24 de diciembre en Toledo a celebrar los 130 años de vida municipal. Es una invitación que le hacemos desde la Administración Municipal, en la cual vamos a tener festividades, vamos a tener cultura, historia, vamos a inaugurar nuestra biblioteca pública, vamos a inaugurar el Museo de Fotografía Antigua, vamos a tener el primer festival de música popular toledana, vamos a tener bailes con importantes orquestas, vamos a reconocer a los hijos ilustres de nuestro municipio, vamos a tener conciertos de filarmónica con la filarmónica Batuta, vamos a tener diferentes actividades. Vengan a disfrutar del mejor clima del departamento, del mejor café del mundo y de la mejor gente. Estamos los toledanos de brazos abiertos para que ustedes, junto con su familia, nos visiten del 22 al 24 de diciembre y celebremos juntos los 130 años del municipio de Toledo. Y finalmente esperamos que el tema de la visita hoy en la ciudad de Cúcuta con el presidente tenga sus frutos, que el presidente entienda que la región de frontera debe ser atendida de manera prioritaria, que aquí hay unos asuntos muy delicados que tiene que atender la presidencia de la República, porque la gente de frontera ya no aguanta más, presidente. Esperamos que así como se le cumple a otros municipios en Colombia, la frontera tenga una prioridad de parte suya, presidente. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buen día para todos.